a todos mis amigos bellos de las redes sociales hoy les quiero mostrar todo el proceso de consulta que vamos a tener con nuestra paciente no la traen porque tiene un problema crónico aparentemente de parkinson algo así como una esquizofrenia un estrés crónico ansiedad y un cansancio general vamos a ver qué encontramos en ella a medida que vayamos haciendo nuestro tratamiento van a ver el cambio que va a tener van a ver el descanso que ella va a sentir y van a entender un poquito cómo es el proceso y cómo es la liberación y canalización en este sitio acá les voy a mostrar más o menos un poquito cómo es el proceso cómo se haría una liberación o cómo se haría una canalización de energía con una personita que aparentemente tiene un problemita de parkinson un problemita de estrés crónico de ansiedad acá lo que estamos tratando de hacer voy a hacer una liberación para que ustedes más o menos lo vean y entiendan esto acá este problemita se ve en tema médico de alguna manera como una un parkinson o un problema neurológico crónico yo prendo aquí un saumerio me gustan mucho porque me ayudan de alguna manera a canalizar estas energías y acá les puedo mostrar de cierta manera cómo es el movimiento involuntario del cuerpo para que les ayude y les sirva de pronto para ustedes si tienen algún caso similar o de pronto algún caso parecido aquí haciendo la terapia podemos observar observar que sus manitas calman muchísimo al hacer un movimiento giratorio y mirar todo lo que tiene que ver en su parte digestiva entonces sencillo es lo que yo siempre digo se viene viendo una paciente por un tema de parkinson crónico sistema neurológico sistema neurológico psiquiátrico una esquizofrenia y así sucesivamente si hacemos este movimiento no tiene por qué haber una calma en el movimiento involuntario de los miembros que nos da a entender esto de que su problema directamente no es neurológico sino viene de un problema de una infección que ella tiene escondida en alguna de sus partes digestivas o en sus partes renales efectivamente vamos haciendo el examen de ella completo acá duele excelente acá nos damos cuenta que está doliendo o sea la parte femenina de ella está de alguna manera afectada esto causa una infección repito que intoxica el resto del cuerpo entonces qué sucede al dar esta infección tan crónica no hay fluido de sangre no hay oxígeno entonces simple y sencillamente esto se va demostrando en movimientos involuntarios y temas que tienen que ver alternos a la enfermedad que le están diagnosticando entonces aparte de que se le encuentra una energía que le está molestando o atormentando recuerden que las energías se pegan en cualquier parte en cualquier sitio ahora miren el movimiento que ella empieza a tener acá estos movimientos los dan los órganos cuando empezamos a despertar de alguna manera la enfermedad o yo le empiezo a despertar recuerden que tengo un don que Dios me dio trabajo reiki encuentro energías tengo la facultad de hacer canalizaciones y liberaciones de energía entonces el Parkinson resumo no es tanto un tema neurológico sino más un tema asociado a toda su parte digestiva, renal, urinaria y lógicamente afectó su sistema nervioso miren como está de calmada y miren como se alteró esta parte acá ya sigo en lo que es mi terapia canalización y liberación de energía vuelvo y repito recuerden que tengo un don que Dios me dio se llama sanación en salud tengo la facultad de encontrar cosas enfermedades o energías que los médicos o las personas de pronto con muchísimo estudio no lo puede hacer aquí ya les quiero mostrar cómo está de tranquila haciendo una terapia reiki y ya sigo con mi tratamiento que tiene que ver de canalización de energías aquí ya entraría a hacer una terapia holística para retirar de alguna manera todo lo que en ella pueda estar que no le sirve y que la atormenta por eso es que le insisto a la gente a ella la ven por neurología por un tema Parkinson por un tema psiquiátrico y su tema no viene de allá su tema viene de esta parte y aquí les estoy demostrando ya ha bajado el dolor de la cadera que traía toda esta parte urinaria se debe arreglar porque tiene una infección crónica sistema digestivo colapsado y sistema nervioso aquí entro a hacer lo que llamamos nosotros imposición de manos o canalización para ya sacar todo lo que la pueda estar atormentando y pedirle al señor de los cielos que nos ayude a que la salud de esta mujer mejore muchísimo por favor siempre que ustedes tengan una enfermedad crónica que no les encuentren respuesta a lo que les está pasando por favor busquen una ayuda con quien quieran con quien ustedes deseen pero en el video anterior a mi canal de youtube pueden ver que no siempre el medicamento que se toma para una parte es el indicado acá los médicos están tratando por neurología acá vamos a empezar por digestivo y por urinario encontrado daño a los riñones tenemos que limpiar muy bien la espalda para que todo este dolor que se manifiesta en esta parte salga esto duele acá duele muy bien acá aplicamos quiropráctica o quiromasaje para poder canalizar esta persona y y Y ya está. El nervio baja muchísimo. Encontramos, en resumen, con esta paciente un sistema neurológico alterado, sistema nervioso alto, un daño en los riñones. Por eso estamos haciendo quiromasaje o terapia alternativa en esta parte de la espalda. El dolor de ella en toda esta parte es terrible. Y el médico se lo está viendo por tema de discos o escoliosis. El dolor que se presenta acá y se presenta acá en los laterales no es de espalda. Es un problema de riñón crónico. Entonces, podemos concluir con nuestra paciente. Lo siguiente. Entonces, yo vuelvo y repito. Los cementerios, el tema de muertos y este tipo de cosas no es bueno porque ellos permiten que de alguna manera ellos queden ahí como encerraditos en las personas y se queden aprisionados en un cuerpo ajeno. Por decirlo, ustedes ya vieron el cambio que tuvo nuestra paciente después de dos horas. Más o menos de limpieza, si siguen las indicaciones, si siguen juiciosos, les va a ir muy bien. En este caso, el tratamiento a seguir es riñones porque hay infección. Vamos a manejar todo lo que tiene que ver con cuadro hepático. Vamos a hacer una desintoxicación de sangre, una depuración de sangre. Voy a dejar un medicamento para que ella pueda dormir, se pueda relajar porque el sistema nervioso es muy alto. Primero, principalmente bajar el estrés, bajar la ansiedad. El tema de Parkinson, aquí es lo último. Es lo último que yo haría. Esa es la diferencia que se tiene con un tratamiento médico o con un tratamiento de medicina alopática o de medicina química. Bueno, yo vuelvo y repito, siempre veo la enfermedad por el principio. Yo no veo la enfermedad por el final. Bueno, estoy un poquito cansada y les dejo como el recorrido total de lo que tuvo que ver todo el proceso con ella para que ustedes más o menos entiendan cómo es una canalización o cómo es una limpieza holística. Bueno, vuelvo y repito, mi nombre es Sonia González. Me encuentran en redes sociales como Sonia González Sanación. Tengo un don que Dios me dio de encontrar energías, de sacar energías y de encontrar y ver cosas que los médicos de alguna manera no ven. Ay, me voy a terminar. Dios los bendiga. Les mando un gran abrazo y hasta una próxima. Dios bendito. Vea, bendito sea el Señor. Vea, ya no me tiembla tanto. No, mire, a ver, deme la mano. Mire, no, qué bendición. Pídale a los santos ángeles y verá que le va a ir muy bien. Mire, póngale dos manitos al frente. Bájelas. Mire. Póngale fe, póngale amor y verá que le va a ir excelentemente bien. ¿Listo? No. No. Gracias por ver el video.